Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos a continuar donde habíamos dejado la partida. Y vamos a por el de mar, que es lo que me pusieron en los comentarios. Vamos a ver, os explico cómo lo tenemos esto mientras. Bueno, el tema de las estrellas. Ya tengo 1834, conseguí las 999.999, creo que son. Que te piden para algunas cartas específicas. Es infumable, no se puede hacer y ya está. Es que es imposible, no me jodas. Y bueno, luego tenemos en la biblioteca, he ido consiguiendo cada vez más cartas. Ya tenemos 319. Esto ya se está empezando a llenar de las 722. Esta parte que tiene sobre todo muchas cartas mágicas, pues hombre, es la que está más complicada de conseguir. Porque no te las dan con mucha facilidad. Y bueno, esto pues está así, un poquito más lleno. Este último recuadro y este otro que no tenemos nada de momento. Pero bueno, ya se irá consiguiendo. Y luego también, pues he estado echando unos cuantos duelos y os explico a ver cómo han ido dando. Estos dos, cartas sobre todo de insectos y de plantas. No me han dado gran cosa en lo que es a poder de cartas, ninguno de los dos. Pero bueno, son cartas algunas que no tenía, sobre todo de los insectos, porque no suelen darlas los otros. Así que ha ido sirviendo para ir llenando un poco. El de pradera, este no me ha dado prácticamente nada. Tengo fe porque creo recordar que me dio al dragón de la calavera negra. Pero es que no estoy seguro si era este. Entonces yo le estoy echando combates, pero bueno, de momento nada destacable. Y este otro, sí, este otro nos ha dado unas cuantas cartas que os las voy a enseñar ahora que vamos a reorganizar un poco el mazo. No sé, le gané, no sé si fueron tres o cuatro y joder, en todas el tío se lució. Ahora os digo cuáles han sido. Aquí ya en la campaña creamos el mazo. Vamos a ver. Aquí. Nos dio el soldado gigante de piedra, que la vamos a poner. La vamos a poner por... Tenemos más piedra aquí, el prisman este. Que este es mucho más poderoso. Al emperador este que le vamos a poner porque vamos a ir precisamente a la zona de mar. Ahora bien, no es... No es precisamente un personaje que vaya a dejar mucho más. Vamos a quitar a... ¿A quién? A la Jean. Le quitamos. Y metemos a este. Luego lo volveré a cambiar, pero vamos, para que quede. Y uno también que me dieron, este... Que también me le dio ese tío. El del mago este de la pradera. Que esta es la carta de Pegasus, que muchos la conoceréis si habéis visto la serie. Pues bueno, como es una carta así muy fuerte en defensa y además en los fans que pudiera tener con lo de Pegasus y todo esto, para conseguir todas las cartas es muy difícil que esta así te la den. Porque, vamos, la tiran además muy poco. Pues oye, ya sabéis dónde... ¿Quién os la puede dar? Y luego también me dieron este, pero este fue otro día el del bosque. Que está también bastante bien. Como una carta tipo bestia nos sirve además muy bien para las fusiones. Ay no, espérate. Que ya sí que tengo el Shogun, que le conseguí el otro día. Que yo creía que no le... Que sí que le tenía la otra vez, pero parece ser que no. Pero ya sí, ya sí. Porque vamos a ir a visitar al de agua, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido que llevemos Umi. Porque si total ya aparece de base, entonces nos vamos a quitar esa carta. O sea, no nos sirve de nada llevar el más. Y es un bono de campo que le ayuda sobre todo a él y que ya está puesto de por sí. Así que nos llevamos el Shogun. Por lo menos para este combate. Luego ya los otros no se dependen. Salir de la tienda. No las tengo todas conmigo, ¿eh? También para ganar a este. O sea... Contra el mago este, el principal este de ahora, pues hombre, sí, yo creo que sí. Que no creo que nos dé mucho problema. Has conseguido llegar. Me temo que no puedes entrar en el santuario del mar. Nuestro deber es proteger los objetos milenarios, fuente de nuestro poder místico. Descansarás eternamente en el santuario del mar. Prepárate a perder. Bueno, pues muy bien. Este no... Ya digo, no creo que nos joda mucho la partida. Espero que no, vamos. Según estaban los otros de nivel, no creo que este vaya a ser la excepción. Bueno, podemos empezar con esto jodiéndole un poco. Vale, como tirará sobre todo cartas de tipo agua Neptuno. O Plutón. El hijo de puta. Vale, pero la has cagado porque majete. Este es Plutón. Y nosotros aquí tenemos Urano. Y te vamos a reventar la cabeza. Porque nos llevamos bono de campo. Ahora, si tiramos al de piedra nos llevamos bono. Entonces, los 2.500 más los 500 que nos llevamos ahora. Este es el bicho así que yo creo, salvo el dragón de la calabra negra, no sé si le da por tirarle. ¿Qué más me preocuparía que me tirase el otro? ¿Urano? ¿Por qué? ¿Con qué criterio ha tirado eso? Nos vamos a reservar esta por si me toca algo eléctrico, ¿vale? Lo lógico sería, no sé, que tirase cosas de agua. No sé, porque es el mago del mar. Ah, bueno, vale. Una tortuga de piedra. Me vale. Es que me parecía raro que fuera Urano. Porque digo, es que además esos suelen ser de tierra. Pero bueno, si es una tortuga, vale. Lo paso. Ahora me tiras un hijo de puta. Vale, pues vamos a tener un problema un poco serio. No, no le vamos a tener. Nos va a venir incluso bien. Vale, yo creo que esto está ganado, ¿eh? Sinceramente yo creo que sí. No sé. Algo raro tiene que pasar. Hemos perdido aquí 500 puntos por el agua. Pero bueno, en el próximo turno debería estar fuera, digo yo. Vale, es una carta fuerte en defensa. Porque teniendo en cuenta todo lo que nos ha quitado ahí al plafi. Que sea de 1600 y que sus cartas tuvieran que recibir bono. Mira, ¿ves? Es que hay cartas que incluso aunque pueda ganar, siempre las va a poner en defensa. Bueno, pues con esto ya está el del agua. Ahora, el jefe. Yo la carta sí, ya digo, más fuerte serpiente de agua. Creo que es una mierda. Que la carta más fuerte que me espero es el de 2800. Sí, sí, amigo. No digas que no porque es que sí. Tú no deberías. No, ya te digo yo que sí. Segmentón. Ah, pues ese era el nombre del maestro. Soy el gran mago segmentón. Desde tiempos inmemoriales nuestra labor ha sido proteger los objetos milenarios. Y jamás debemos permitir que caigan en vuestras manos. Prepárate para mi mazo del mar. Se da tu perdición. Pagarás cara a tu locura. Bueno, bueno. Nos ha dado... Ah, no, hostia. Pues es más... Es más tocha de lo que yo creía. Digo, será alguna cosa de 300-200. Pero no, no, no. Es que hay varias serpientes de agua y entonces, pues claro, uno se pierde. Y vale. Vamos a ver. Yo creo que no tenemos que hacer ningún cambio. Es que no se me ocurre nada... Nada que poner. Yo es eso. Lo que creo que nos podría tirar sería... De... El de 2.800... Y el dragón de la calavera negra a lo sumo. Pero no me gusta. No me gusta. No nos han tocado de más buenas cartas para empezar. Vale. Es una carta fuerte en defensa. Porque si no, ya la habría reventado. No tienes Plutón, tío. Pues me vendría genial que tú, precisamente, tuvieras Plutón. Pero bueno. Aún así podemos salir del paso. Porque estas dos nos sacan la hera mística. Ya tenemos 2.600. Si iré sin ser suficiente. A ver, no pienses que te voy a atacar. Vamos, ni por el forro los cojones. Que nos conocemos ya. Será otra tortuga. Hostia, tío. ¿Vamos con todo? Es que ha tirado una mágica que, sinceramente, me preocupa. Pero es que, más a huevo, podemos dejar pasar turnos. Pero es que, no sé. O sea, nos ha tocado. Nos ha tocado y yo creo que hay que utilizarla. O sea, puede tener un montón de cartas mágicas. Puede tener Raikiris. Puede tener la hostia. Pero es que si no... ¡Qué hijo de puta! ¿Qué tiene que ver el escudo milenario contigo, payaso? Fíjate cómo le tenía ahí guardado. Pues no tiene nada que ver, eh. Que me lo tire el de la llanura, ¿vale? Pero tú no tienes nada que ver. Bueno, ahora sí nos revienta con alguno. ¡Venus! Hostia, ese recibe. Pues Venus es que... ¿Te meto y no recibes bono, tío? ¿En serio? Si eres de agua. Eres un reptil. ¿Cómo no puedes recibir? Eres un inútil. Pues oye, lo mismo le ganamos en este turno y ya está, eh. Tanta polla y al final va a ir fuera en un momento. Sí, era este. Es que digo... Venus fuerte que le pongas en defensa... Vas fuera. ¡Hala, hala! ¡Qué deprimente, de verdad! ¡Qué deprimente! Esto es frustrante. ¡Son todos unos inútiles! ¡Qué triste, tío! ¿Pero cuánto llevamos? Si llevamos 13 minutos, me cago en la puta. No me jodas. Pavo real, la madre que te parió, tío. Eres muy poderoso, ¿no? Vosotros sois muy inútiles, que es otra cosa. No, vamos, eso espero, porque... ¡Qué triste, tío! Si es que me lo he ventilado en un momento. Si es que me dan ganas de ir a por otro. Había dicho de ir a por... A por uno cada semana, pero vamos, no me jodas. Es que es deprimente. Pero bueno, lo vamos a dejar, pero... Vamos, ganas... Ganas hay de ir a por otro santuario, porque de verdad... ¡Qué triste, es que ha sido patético! Pero bueno, podéis dejarlo en los comentarios, cual queréis que sea el siguiente. Si el del páramo o el de la montaña, que ya son los dos que nos quedan. Así que en dos semanas ya acabamos con todos los magos. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!